...la temporada, pero, bueno, teniendo en cuenta estas cuestiones de la provincia que no se terminan de entender porque pareciera que todos los días amanecemos con un diario distinto. Sí, lamentablemente para tanto el turista que quiere previsibilidad y planificar sus vacaciones, y para el sector de los prestadores, los trabajadores del turismo y el municipio, una situación compleja. En la última semana hemos tenido cambios de decisiones a nivel provincial, específicamente con el tema de la validación del certificado único de circulación a la hora de ir a destinos turísticos. Lo que se ha decidido, esto fue el viernes por la tarde, es que la Jefatura de Gabinete de Provincia nos informó a todos los municipios que a partir de mañana 1 de diciembre y por ahora hasta el 15 de diciembre, toda la gente que quiera viajar a un destino turístico, ya sea con alojamiento o para pasar el día, va a tramitar este certificado único de circulación para las vacaciones y con eso será el único requisito que los municipios podremos pedir a la hora de que ingresen a nuestros distritos. Es decir, queda sin efecto lo que era hasta el jueves 26, donde nosotros íbamos a participar del proceso de validación y definir o regular la cantidad de ingresos. Esto ahora no lo vamos a poder hacer directamente cualquiera que está en su casa hoy a partir de mañana, argentina.gov.ar barra verano, ingresa, carga el motivo con fines turísticos para ir de vacaciones, pone todos los datos y el sistema en el mismo día le va a validar el permiso de circulación. Muy bien. Esto teniendo en referencia de que únicamente va a ser la aplicación. La aplicación Cuidar, sí, la aplicación Cuidar va a seguir la misma. Nos informaron por ahora desde Nación, desde la Secretaría de Innovación Pública, que el día de hoy y mañana la aplicación actual que tenemos en los celulares sufriría una actualización. Por lo tanto, tendríamos que buscar la actualización de la aplicación y que empezaría a incluir la opción verano, donde vamos a entrar ahí y sacar el permiso para viajar. Y por otro lado, estaría la página web, también que visitamos actualmente, que es argentina.gov.ar, con una nueva sección de verano, y nos daría un permiso que va a decir poder salir de vacaciones. Entonces, esto a partir de mañana tendría que estar funcionando. Nosotros de alguna manera, por estos días ya no participamos en el proceso de validación, lo que sí estamos pidiendo a la gente, que a partir de ahora hay una nueva forma de vivir las vacaciones, porque nosotros lo íbamos a regular bastante, el ingreso durante el día principalmente. Es una manera ustedes de controlar también cuánta gente entra. Nosotros íbamos a poder hacer eso, por eso eran esas polémicas con el excursionista por el día, que no podía venir. En realidad lo que íbamos a hacer era regular, de acuerdo, al clima, a las mareas, teniendo previsibilidad de 5 días para que saques el permiso, nos permitía un lunes, un martes, un miércoles, determinar qué cantidad entraba el fin de semana. Como esto no lo vamos a poder hacer, ahora nuestra función también es pedirle a la gente que se cuide más que nunca. Digamos que si elige venir a un destino turístico, venir a Pehuancó, ir a Arroyo Pareja, ir a Villa del Mar, cumpla con las normativas y los protocolos que mantenga el distanciamiento, porque ahora entendemos que con esta medida podemos ya tener mucha más gente que la que esperábamos. Aparte, el certificado único que tiene validez para toda la provincia, o sea, en realidad no la provincia, sino a todo el país. O sea, el mismo certificado que podés ir a Pehuancó como el que podés ir a Córdoba o a Mar del Plata. Sí, en principio la provincia mantiene esta decisión que es que el certificado sea obligatorio, pero al mismo tiempo lo podés sacar de cualquier parte del país las personas y tenerlo habilitado. Entonces, claramente pueden venir tanto de otros lados como nosotros también a otros lugares. Esto creo que va a ser fundamental, por lo menos si esto se mantiene por 15 días, extremar los cuidados y las medidas respecto al distanciamiento y la higiene, porque vamos a tener mucha más gente cuando vamos a los lugares. Más allá de ustedes como municipio no participar en la validación, ¿quién han pensado tomar medidas como se ha hecho durante este último tiempo en algunos distritos que están ajenos por ahí a la participación de la provincia o que ven la necesidad de poder implementar propias políticas para tratar de cuidar a los vecinos? Sí, realmente estuvimos durante el fin de semana terminando con la resolución que era para los propietarios no residentes, donde hicimos un control estricto en el ingreso a PEWO en todo el fin de semana, porque había que seguir respetando la modalidad, aunque sabíamos que a partir de mañana cambiaba. Estuvimos analizando el criterio de los controles, de los retenes, de qué manera se van a hacer. Hay una realidad que si cualquiera puede sacar el permiso, de pronto todos lo van a tener y tenés muy poco para controlar porque el permiso te otorga la validez de ingresar al destino a PEWO en Co. No podemos ir en contra de un permiso de nación que te dice que podés ingresar a PEWO en Co. Lo que sí vamos a hacer son retenes a partir del 7, que ya está confirmada el operativo Sol Vial en el cruce, y al mismo tiempo vamos a hacer los controles ahora más fuertes en el ingreso, digamos ya pasando el ingreso con el tema del cumplimiento de los protocolos, con empezar a mirar esos puntos, porque ya creemos que los ingresos son difíciles de controlar con esta medida. Igualmente, bueno, faltan evaluar algunos puntos ya en el día de hoy para confirmar mañana, pero los controles aleatorios de la policía van a seguir, los controles de los fines de semana van a ser más frecuentes. ¿Cuál es la temporada? ¿Cuándo comienza? Mañana, mañana primero de diciembre, la gente ya puede sacar este permiso y viajar por turismo, y entonces por eso te decía, mañana vamos a empezar con controles dentro de los destinos, y con el correr de los días veremos también el comportamiento de la gente, creo que lo fuerte va a ser el fin de semana largo de diciembre, y ahí vamos a plantear alguna medida seguramente de control, pero bueno, entendemos que va a ser un contexto un poco más complicado de lo que esperábamos. Las medidas que se anunciaron hasta ahora para llevar a cabo, ¿han sufrido alguna modificación? Digo, esto de no permitir, por ejemplo, baños públicos en las playas, el tema de poder alquilar no menos de 5 días, todas esas cuestiones, ¿siguen en pie? Nosotros seguimos en pie con los protocolos, se establecen ahí, sí, en cada municipio, eso los vamos a mantener todos como están, no va a haber modificación alguna, y principalmente con esto, reforzando el cumplimiento de eso, porque vamos a tener más gente, entonces creo que nunca tenemos que dejar de perder de vista que los protocolos eran para salvar nuestra propia integridad y salud, y ahora con más gente creo que todos tenemos que aportar un poquito más, no va a alcanzar la capacidad de control que tiene un municipio para recibir 20.000, 30.000 personas, pero le estamos pidiendo a la ciudadanía que colabore con estos puntos, porque es en fin cuidarse ellos mismos, nosotros mismos, así que 5 días de estadía mínima se sigue cumpliendo, las 24 horas de desinfección también entre cada estadía, ya está el compromiso del sector de alojamiento de seguir cumpliéndolo, a pesar de estas modificaciones. El distanciamiento en la playa, obviamente, se va a seguir instalando ahora cartelería en los próximos días para que la gente lo tenga en cuenta. Abren los campings, muy pocos, en realidad todos los que teníamos, recién tenemos 2 o 3 confirmados, al 50% de capacidad, y los protocolos de gastronomía que vienen funcionando muy bien, y vamos a abrir ya desde este fin de semana también en Pegón Cola, peatonal, de manera extendida, de 18 a 2 de la mañana, con el fin de que la gente disfrute del espacio libre y puedan armar más mesas y el sector pueda trabajar. Así que todas esas cuestiones las vamos a mantener de misma manera. Por último, vamos a ejemplificar para el vecino de acá, de Coronel Rosales. Un vecino de Rosales que no tiene casa en Pehuenco y quiere ir a pasar el día o a visitar un familiar que sí tiene casa allí, ¿tiene que, a partir de mañana, sacar el permiso de circulación? Exacto. Solo con el permiso de circulación verano puede circular e ingresar a Pehuenco.